Estamos en presencia de la fuente nueva, así llamada nueva a pesar de que está perfectamente datada su edificación a principios del siglo XVI. Históricamente es importante por dos cuestiones, primero porque no es fácil tener la fecha exacta de construcción de una fuente y en este caso la tenemos, 1528. En segundo lugar porque es una joya arquitectónica, tiene una sillería de piedra muy bien labrada, una utilización de materiales muy costosos para la época y por lo tanto se ve perfectamente que fue una fuente muy cuidada en su origen. De hecho se sabe ya a través de los libros de actas capitulares del Ayuntamiento de Montilla que desde 1526 había muchos vecinos interesados en que se edificara en este lugar una fuente como servicio de los caminos, de las rutas que circulaban por las inmediaciones de la localidad y que en 1528 fue Hernán Ruiz el joven, el famoso arquitecto que también intervino en la mezquita de Córdoba, el que llevó a cabo la edificación final de esta fuente. La fuente es una fuente típica del entorno de las ciudades o de las pequeñas villas de la campiña, una fuente que tiene su conducción de agua desde un manantial cercano que llega a una pequeña pileta inicial que era utilizada para recoger el agua directamente de los cántaros y que está asociada a un pilar abrevadero que servía pues para que pudieran abrevar las caballerías y es el típico modelo de fuente que encontramos numerosas veces testimoniado entre las fuentes de esta ruta. Al contrario de lo que se suele creer, el agua de los ríos y de los arroyos ha sido muy pocas veces utilizada para beber y para consumir por parte de las poblaciones e incluso del ganado. Siempre el consumo humano y animal ha estado basada en el aprovechamiento de la agua subterránea. Para poner a disposición de las personas y de los animales ese agua subterránea evidentemente se han practicado captaciones, se han construido canalizaciones y sobre todo se han habilitado esos puntos de surgencia donde era posible que la población utilizara el agua subterránea. Para una localidad como Montilla, como cualquier otra localidad histórica, esas fuentes eran básicas para todo lo que se refiere al tránsito de los animales, al desplazamiento de las personas, a las vías de comunicación y a los caminos que atravesaban la población o el término de la población. De ahí que desde época medieval tenemos perfectamente testimoniadas un gran número de fuentes de la localidad de Montilla. Son fuentes históricas que han permanecido en uso desde la Edad Media hasta el siglo XX y cuya importancia tiene mucha relación con lo que ha sido históricamente un lugar como la Campiña de Córdoba, muy habitado, muy transitado, con grandes poblaciones que se han tenido que desplazar, no solamente a ellos, estamos hablando también de una época en la que todas las comunicaciones se hacen basándose en los animales, es decir, en el tránsito de carruajes o de recuas de caballería, de bestias de transporte que necesitaban repostar igual que nuestros modernos vehículos. Por lo tanto, las fuentes son una presencia continua en el paisaje de cualquier ayuntamiento, de ahí que sea posible hacer ruta, de ahí que sea posible estudiar en particular cada una de esas fuentes porque realmente resultan imprescindibles para el contacto para la vida humana a lo largo de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!